La semana pasada el presidente López Obrador invitó a los consejeros del INE luego de un largo conflicto en el cual el presidente se pronunciara en contra del órgano electoral, de las cabezas del órgano electoral. Las cabezas del órgano electoral llamaran autoritario al presidente Obrador, despotricaran en todas las tribunas posibles. Pues bueno, ahora es otra la situación. Guadalupe Tadell ha dado un paso hacia la rendición de cuentas del órgano electoral y sobre todo hacia hacerlo más económico. A frenar los excesos de este órgano electoral, a acabar con los fideicomisos, los seguros médicos multimillonarios, el tema también de estos guardaditos de dinero que harían ellos, fideicomisos, para saquear al por mayor y no tener que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque no caerían en subejercicios y todo lo que sobra del erario de la partida de cierto año, pues lo guardan ellos en una bolsita y aparte lo ponen a generar rendimiento. Es decir, una empresa cuadradita era el INE. Llega Tadell, acaban con los seguros médicos, se reduce el sueldo para poder por primera vez desde que se creó el órgano electoral, que pasó de ser IFE a INE, por primera vez cumplir con los salarios que son obligados, que es menos que el presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay un buen gesto de parte del Instituto Nacional Electoral para que los ciudadanos estemos de acuerdo con lo que ellos están haciendo. Las últimas elecciones se vieron opacadas también por escándalos en algunos estados, sobre todo en el Edomex, donde incluso el diario El País acreditó que hubo fraudes electorales de parte de los pristas, pero se le dio la confianza al INE. Hemos visto cómo son los institutos estatales los que muchas veces siguen recurriendo a este tipo de prácticas. ¿Por qué? Porque sigue enfrascado esta cúpula lenchista. Finalmente, responden los consejeros del INE al presidente Obrador y aseguran que van a ir. Reunión con AMLO con imparcialidad y respeto al voto, aseguraron los consejeros del INE, al anunciar que ya recibieron de manera oficial la invitación del presidente Obrador para reunirse este martes en Palacio. Las consejeras y consejeros del INE garantizaron que su encuentro será bajo su compromiso de imparcialidad, además de respeto al pleno voto. En breve comunicado, los 11 consejeros del INE manifestaron que asistirán a la reunión de manera institucional, natural, entre un organismo autónomo y un poder ejecutivo. Afirmaron que a menos de tres meses que se inicia el proceso electoral, 23-24, que incluye la sucesión presidencial, este diálogo tiene el propósito de refrendar la colaboración del INE y el gobierno federal, conforme a sus respectivas atribuciones, para asegurar la organización y el desarrollo de los próximos comicios, en cumplimiento de la constitución y los demás órdenes jurídicos que regulan la materia, así como cuidar la competencia política, se desenvuelva en condiciones de equidad. Sobre esto también habló el día de hoy el presidente López Obrador, y aseguró que hay condiciones inmejorables para avanzar hacia una nueva etapa. considera que la composición de los consejeros del INE puede dar pie a una nueva relación para eliminar por fin de tajo y de raíz los fraudes electorales en México. Pues básicamente intercambiar puntos de vista, no hay una agenda definida, es una conversación. desde luego con el propósito de trabajar en forma coordinada cada quien en el ámbito de sus competencias, pero con el propósito de hacer valer la democracia en el país. de que ya no haya influyentismo que actúe el INE con absoluta autonomía, que no dependa ni del gobierno ni de grupos oligárquicos. También que se respete la voluntad del pueblo que se destierre para siempre el fraude electoral que tanto daño causó a México. Que hay elecciones limpias, libres, sobre eso básicamente. ¿Usted ve condiciones para un nuevo INE, para una nueva relación ahora con la composición que hay? Pienso que hay condiciones inmejorables para inaugurar una etapa nueva. Hacen falta algunos ajustes a la legislación, pero lo más importante de todo es que las autoridades electorales sean mujeres, hombres con integridad y principios, auténticos demócratas, no empleados de las minorías, no gente sin principios, sin ideales, como ha sucedido de que el INE o antes el IFE estaban al servicio o del gobierno o de los potentados y llevaban a cabo fraudes electorales. Legalizaban, legitimaban fraudes electorales. Aparte, parte de lo que dice el presidente sobre el nuevo Instituto Nacional Electoral, les tenemos pendientes aquí también a lo que se dé en medio de esta reunión. La primera reunión que se da entre el INE y el Ejecutivo casi al cierre del sexenio del presidente Obrador se da finalmente esta reunión. Sí, la Suprema Corte terminó echando atrás la reforma electoral, pero pues mediante este mecanismo de insaculación en las cámaras se pudo dar ya el refresque total al frente del INE. Bueno, esto da paso a esta nueva época en nuestro país.